Funcionales, cardiovasculares, renales, está estable desde el punto de vista respiratorio, continúa bajo asistencia respiratoria mecánica, sedado, analgesiado por efectos farmacológicos. Estirparon el vaso, ¿esto qué implica en función a este cuadro? Mire, el vaso fue estirpado en la primera intervención quirúrgica, significa que era el órgano que se había lesionado y que había producido el sangrado abdominal, y bueno, eso después hubo un resangrado en el sitio donde estaba el vaso, y bueno, eso hoy no es el inconveniente, que una persona no tenga vaso, eso puede ser sin ningún problema, después en el resto de su vida ser controlado, no hay problema en eso. Doctor, ¿cuál es quizás la complicación mayor o lo que requiere más atención en cuanto también decíamos de los pulmones que estaban comprometidos? Sí, eso por supuesto que todo paciente traumatizado con contusión y lesión pulmonar, es lo que marca el pronóstico. Ya tenemos el parte, el gobernador continúa en la unidad de terapia intensiva con politraumatismos severos, sin traumatismo encefalocraneano, con traumatismo cerrado de tórax, contusión pulmonar bilateral y hemoneumotórax bilateral, traumatismo cerrado de abdomen con estallido esplénico. Este es el shock hipovolémico. También, bueno, allí conocíamos los detalles médicos en la palabra del propio director del hospital, Muy bien, Carolina, al instante y exclusivo para todo San Juan. Este parte que se realiza un drenaje bilateral de hemoneumotórax y extirpación del vaso, como decíamos que fue extirpado en esta cirugía, pasa a servicio de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Esto es también lo que manifestaba el doctor Rosales en cuanto al estado de salud del gobernador. A las 4 de la mañana, tal cual informábamos, el gobernador presentó una inestabilidad hemodinámica, lo que hizo necesario una reintervención quirúrgica abdominal, encontrándose sangrado en el lecho esplénico, realizándose el tratamiento correspondiente. El estado actual, decíamos, que continúa con asistencia respiratoria mecánica, sedo analgizado, con evolución esperada de la contusión pulmonar bilateral, estabilidad hemodinámica y defunción renal. Su pronóstico continúa siendo reservado. Aquí en este momento, entonces, es que tenemos este parte médico del estado de salud, del gobernador de la provincia, que como decíamos, mantiene en vilo a todo un país, a toda una provincia, continúa la vigilia en el servicio de urgencias, y en instantes nada más vamos a estar con todos los detalles de esta conferencia de prensa. Teníamos en exclusiva la palabra del director del hospital adelantando este parte que tenemos en este momento. Y también en cuanto al paciente Héctor Pérez, recordemos el secretario del gobernador que también se encuentra en este nosocomio, ingresó con traumatismo encéfalo craneano y traumatismo cerrado de tórax. En forma electiva se le realiza sedo analgesia y asistencia respiratoria mecánica. También está con respirador al igual que el gobernador. Se constata contusión cerebral frontal sin complicaciones de otros órganos durante las últimas horas. Y se realiza una nueva tomografía de control. También es el pronóstico reservado de Héctor Pérez, el secretario del gobernador. Allí ustedes tenían entonces el estado de salud del primer mandatario provincial con este estado reservado y todos los detalles que manifestaban los médicos, sobre todo luego de esta segunda intervención quirúrgica que se produjo en horas de la madrugada y que generó tanta preocupación. Vamos a estar atentos.